Cinco artistas se exponen en esta galería como pretexto de reunión. Ofrecen cinco perspectivas y miradas diversas sobre el cubano y sobre la realidad que hoy vivimos. Somos cinco artistas que nos unió el motivo de reunirnos después de este tiempo de aislamiento social, las ganas de poder socializar de nuevo, reunirnos a este grupo de amigos que siempre estamos en función del arte y que siempre estamos compartiendo nuestro trabajo, reunirnos y cada uno desde nuestros puntos de vista, de nuestras estéticas particulares de las artes visuales, poder mostrar al público Cienfueguero y los demás que nos puedan estar visitando en el resto del mes que va a estar expuesta esta muestra. Óleo, fotografía y expresiones de arte naif integran Estética Múltiple, que llega hasta la sede de la Asociación Hermanos AIS, el Centro Cultural de las Artes Benimore. Muy buena esta unión con estos artistas porque es un increíble. La expo se llama Estética Múltiple, la cual estamos entrelazando estos lazos que hacía rato que no nos uníamos con el fin de que cada uno pueda expresar de una forma diferente esta etapa que estamos viviendo, que es una etapa muy dura, muy complicada. La inauguración de la muestra fue también momento preciso para reconocer con el carnet de miembros de la HS en Cienfuegos al joven artista visual Fran Álvarez Armignana. Es parte también de las celebraciones por la jornada del 26 de julio, la inauguración de esta muestra Estética Múltiple, como ya te había dicho el título, y también la cruzada artística literaria que hacemos todos los años por el macizo montañoso Guamuae, que vamos a llevar todo el arte que lleva cada uno de los asociados de nuestra filial del HS acá en Cienfuegos y algunos invitados también de Villaclar para llegar a los lugares más recónditos de la zona y poderle llevar un poco de arte a todos los pobladores que en este tiempo mucho más lo necesitan. Desde Cienfuegos, Anay González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.